Aprovechando la llegada del ministro de Salud, los trabajadores del hospital de Cicuani realizaron una protesta en la sede de dicha dirección para exigir el pago de sus remuneraciones adeudadas desde hace dos a tres meses por una disposición nacional que prohíbe el contrato de más personal vía CAS o cualquier otro sistema. En el nosocomio de Cicuani hay aproximadamente 80 trabajadores que se encuentran en esta situación. Lo peor de todo es que el hospital tampoco tiene presupuesto para el mantenimiento de equipos de salud, como de rayos X, ecógrafos y hasta ascensores, que en el momento no funcionan. Es en síntesis una situación de emergencia y que develaría la catastrófica realidad del sistema de salud en nuestro país. Estamos exigiendo que el Ministerio de Salud dote de presupuesto al sector salud porque en esta oportunidad miles de trabajadores de la región Cusco contratados están sin sueldo desde los meses de abril y mayo y es que el Congreso de la República y el actual gobierno han aprobado en el presupuesto 2016 en el artículo 17.3 que está prohibido pagar a los contratados con dineros de donaciones y transferencias, vale decir, del seguro integral de salud. A raíz de ello, en nuestro hospital de Cicuani están los trabajadores CAS sin sueldos desde el mes de abril. Hemos tenido que recurrir a la regla de convención para que puedan pagar los sueldos de abril y mayo. Ya no hay plata para pagar junio ni julio. Y es más, el hospital Cicuani, como una unidad ejecutora nueva, creada con un presupuesto ínfimo, hasta la fecha no tiene dinero ni para hacer arreglar los ascensores, para hacer arreglar el equipo de radios X. No tiene dinero para pagar los beneficios sociales ni los derechos que les corresponden a los trabajadores destacados y nombrados del hospital. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Son 83 trabajadores contratados a los cuales ya se les ha dicho que se les va a despedir. La dirección ha exigido que se despida el 50%. Hemos visto que en muchas áreas hasta el 100% de trabajadores son contratados. Es decir, muchos servicios en el hospital estarían cerrando. Cerraría el servicio, admisión, archivos, la unidad de seguros, el 100% son contratados. Hay personal de sala, de centro quirúrgico, hay personal en emergencia, hay personal en laboratoria, hay personal en consultorios externos. En todo sitio hay contratados. El hospital Cicuani colapsaría si es que se despide al personal contratado. Sin embargo, para el ministro de Salud, la situación en el sector es de color rosa, pues según él, durante esta gestión del presidente Humala, se han inaugurado decenas de hospitales, clínicas y se han atendido a centenares de pacientes con enfermedades mayores como el cáncer, salvándoles la vida. En síntesis, para el saliente titular de dicha cartera, hemos tenido años de bonanza en salud, aunque las cifras estadísticas demuestren lo contrario. Es importante, yo también, uno de los motivos por los que estoy viniendo es para ver, hemos enviado la semana pasada y ahora también personal técnico del Ministerio de Salud para apoyar al gobierno regional y poder dar una solución. En principio, el recurso para poder pagar al personal está asegurado, porque es un recurso del seguro integral de salud. Son 88 millones que están reservados para el pago de casa en todo el país. El único problema que hay es de que para hacer la transferencia se tiene que hacer vía decreto supremo, o sea, quiere decir, tiene que hacerse en la fecha que manda la ley. Entonces se hizo y las transferencias solo se podían hacer hasta marzo. Entonces se tuvo que hacer una modificación de la norma, de la ley, para poder ampliar. Aún así no se cumplió con poder cumplir con los requisitos para poder hacer la transferencia. Así concluía el periodo del presidente de la gran transformación, con protestas y demás que tendrán que ser atendidas por el nuevo mandatario. A eso se suma la poca capacitación del personal contratado, como el de Cicuani, que ayer develó falencias en su nivel educativo, pues sus carteles mostraban horrores ortográficos. La culpa es de ellos o del ministro.